Lo que podemos decir hoy es que hemos tenido una reunión muy productiva, que el trabajo en equipo y articulado da resultados. Hoy le hemos pedido el acompañamiento a la Policía Nacional y nos está respondiendo con un magnífico despliegue de institucionalidad. Está aquí el Director de Seguridad Ciudadana de la Policía diciéndonos y trayendo a cada una de las especialidades de la Policía para que con resultados concretos durante los próximos 40 días tengamos a los 40 bandidos más visibles de las organizaciones criminales de Barranquilla tras las rejas. Hay investigaciones andando. Hay un número importante de agentes que están arribando a la ciudad. 160 en total que estarán patrullando y mejorando la seguridad ciudadana en la ciudad. Pero también llegarán más de 30 investigadores que están complementando a los que ya tenemos para que estos bandidos estén tras las rejas y que sus estructuras criminales estén identificadas y también las podamos ir desmantelando cuando existan cambios, digamos, en esas estructuras criminales. Con respuestas contundentes les estamos diciendo a los bandidos que aquí no los queremos, que Barranquilla no los va a recibir, que aquí no encontrarán el calor humano y el agrado de los barranquilleros porque con inteligencia, con trabajo en equipo y con golpes contundentes le vamos a dar la tranquilidad que se merece esta ciudad. Primero que todo, estamos trabajando articuladamente con nuestra dirección de carabineros para todo el tema de abigeato. Está también nuestra dirección de antinarcóticos, tanto el tema del narcotráfico como el desprendio en menores cantidades. También tenemos la dirección de protección, quien está acompañando todo el tema ambiental, todo el tema de infancia y adolescencia, que es primordial para la utilización de los menores, desafortunadamente, en actividades criminales. También es importante que se encuentre nuestro personal de policía judicial con el fin de generar diferentes cápsulas para capturar los objetivos de alto valor, especialmente que afectan la vida y la integridad de los ciudadanos, como también los delitos de hurto que se presentan en las diferentes modalidades. También tenemos el señor subdirector de la dirección de extorsión y secuestro, el Díase, donde tenemos y estamos verificando las diferentes modalidades que se dan en tema de extorsión, en tema carcelario, en tema también de llamadas y demás, que estamos dando una orientación clara a todas nuestras víctimas que se puedan presentar o potenciales víctimas que se puedan dar en este caso. También manifestar el apoyo que está dando el señor director general y tiene que ver con 190 uniformados, entre ellos personal experto en policía judicial, también tenemos nuestro personal que llega a apoyar, a acompañar el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. También el señor director de Carabineros anuncia un apoyo importantísimo de 20 funcionarios para la zona rural, para acompañar al campesino, para aventar temas de abigeato y realmente esto es un apoyo permanente que se viene dando no solamente a este importantísimo departamento, sino a todo el país. Carabineros